Todo comienza al alertar al departamento de bomberos de Nueva York, del cual salió un dálmata manejando junto a una niña llamada Georgia, que a toda velocidad iban a la torre del reloj, ya que habían personas atrapadas en ella, por lo que Ember y la niña aceleraron, subiendo por las vías del metro, cayendo justo en la entrada, y con las escaleras se alzaron a lo más alto del edificio, impulsados por el agua, que al parar casi caen, agarradas de las manecillas del reloj, resulta que todo era un juego de la niña con su mascota, ya que su padre era el capitán Sean Nolan, el bombero más valiente de Nueva York, dejando atrás su trabajo, volviéndose un sastre, y así pasar más tiempo con su hija, quien quería ser un bombero como él solía hacerlo, era tremenda, siempre se imaginaba emergencias, haciendo cosas peligrosas, por lo que su padre siempre estaba para salvarla, estaba harto de eso, pidiéndole que dejara de hacerlo, pero la niña era terca, quería entrenar para ser uno, y salvar personas, por lo que su padre no tuvo de otra, y contarle la verdad, la fue a buscar, diciéndole la mala noticia que para ser bombero, debías de ser un hombre, ya que las mujeres no eran tan fuertes como ellos, por lo que estaba prohibido que fuesen uno, pero la niña sabía que era fuerte, valiente, y tenía el corazón para hacerlo, pero su padre se puso firme, y le dijo que las reglas son reglas, que no quería que se decepcionara, y como la niña seguía de necia, el hombre le dijo que jamás sería un bombero, quebrándole la ilusión, con esto despegó todos sus dibujos, y todo lo que tenía que ver con ser bombero, pero aún, su papá no le había dicho toda la verdad, estaba tan triste, por otro lado, vemos a un grupo de bomberos, entrando a un lugar lleno de humo bizarro, que al pasar, algo los hipnotizó y se los llevó, el tiempo pasó y Georgia creció, volviéndose un asastre como su padre, una diseñadora de pantalones, que cuando escucharon la radio, otro teatro de Broadway, ha sido atacado por el incendiario, pero siempre que había una noticia así, el señor Nolan cambiaba de tema, o hacían otra cosa, feliz de que su hija nunca fuese un bombero, que era un alivio que no fuese un niño, sino hubiera cumplido su sueño, esto dejó pensando a la joven, por lo que en medio de la noche, en la azotea entró a un cuarto con todas sus cosas de bombero, ya que jamás dejó de soñar, y por las noches, entrenaba para ser muy ágil y fuerte, cuando de la nada, la policía llegó junto al alcalde de la ciudad, que justo venía a ver a su padre, hablándole del incendiario, que llevaba 40 teatros quemados, pero no con fuego, sino con un humo azul y rojo, que cada vez que los bomberos entraban a uno, desaparecían, y jamás volvían, que ya no había rastro de ninguno, bueno, excepto uno, él, pidiéndole que se pusiera a cargo de esta situación, pero el señor Nolan se negó, hasta que el alcalde le dijo, que toda la ciudad estaba en peligro, incluyendo a su hija, dicho esto, Nolan dijo que necesitaba un equipo, aceptando ayudarlo, por lo que le dijo a Georgia que tenía que irse unos días, por un problema con un distribuidor de pana, claramente, ella sabía dónde iba, pero ella tenía un plan, unirse al equipo de su papá, era su oportunidad, para ser la primer bombera, por lo que se puso rellenos para hacerse musculosa, y hasta le rasuró el trasero a su perro, para ponerse bigote, se pasó, se peinó el pelo, y así salió por las calles de Nueva York, directo al corazón de ella, Manhattan, algo que la impactó, el punto, es que llegó al gran departamento de bomberos, el lugar de sus sueños, que al ver el gran camión, se emocionó demasiado, y aún más, al ver una foto de su padre, o a él mismo, pero con su uniforme puesto, en fin, ella, junto a otros dos, un inteligente físico, y un gran conductor, que cuando el capitán lo vio, no supo ni de dónde salió, pero el alcalde le dijo, que le diera una oportunidad, pero el capitán Nolan, se sentía ofendido, eran niños, poco profesionales, entonces el alcalde le contestó, que nadie más quería arriesgar su vida, o a desaparecer, que no tenían de otra, y así, cuando la alarma sonó, se pusieron sus trajes, y salieron a la acción, donde Cheetah, condujo muy rápido y furioso, por lo que a Georgia, se le fue el bigote, que al ponérselo de nuevo, se quedó colgada en el camión, pero al final logró regresar, y así, llegaron al teatro, que estaba lleno de humo morado, buscaban a algún sospechoso, que cuando el jefe de policía llegó, juntos buscaron a los bomberos desaparecidos, y así, Georgia, digo Joe, preparó la manguera, y como era muy pesada, y con mucha presión, salió volando, regando el agua por todos lados, enfureciendo al capitán Nolan, aún así, fueron a trabajar, pero no iban a entrar, ya que así desaparecieron los demás, entonces, subieron por las escaleras, hasta donde el humo salía, pero el tonto de Cheetah, se durmió, y lanzó las escaleras aún más alto, haciendo que entraran al teatro, donde había mucho humo, pero nada de fuego, por lo que Joe, fue a investigar, que al entrar, no se veía nada, hasta que llegó una sombra con cuerpo humano, tratando de hipnotizarlo, pero el capitán llegó, y lo golpeó, dándoles tiempo de escapar, el capitán Nolan, estaba muy enojado, ya que todo fue un fiasco, no siguieron las reglas, y de pilón, Cheetah tenía problemas de desmayarse, cuando hay presión, por todo esto, el señor Nolan, les dijo que se fueran, entonces Joe, le suplicó otra oportunidad, que siempre soñó con ser un bombero, pero no sabía que tan complicado era, por lo que el capitán le contestó, que no era un juego, pretender ser un bombero, ponía en riesgo a muchos, aún así, Joe le dijo que lo entendía, pero que le diera otra oportunidad, y así, el capitán le pidió completa honestidad, entonces entraron de nuevo al teatro, pero ya no había humo, todo estaba como que quemado, pero no se derrumbaba, pero al tocar las cosas, se volvían polvo, debían encontrar cuál fue la razón de este bizarro incendio, era muy raro todo, por lo que Joe le enseñó al capitán, un impacto, que quien lo hizo, no lo hacía como incendiario, sino como un actor, que quería dar un show, con luces y música, ahora debían encontrar el origen del impacto, entonces Joe le entregó como que una canica con humo adentro, algo que le lanzó el incendiario, con esto ya tenían el origen de todo, ya en la estación, lo recibieron muchísimos periodistas, junto al alcalde, que utilizaba todo esto para su reelección, claramente Joe lo notó, diciéndole a Nolan, que tal vez él era el incendiario, obviamente Nolan no le creyó, diciéndole que se sentía muy feliz, ya que extrañaba hacer lo que le gustaba, poniendo muy contenta a su hija, hasta que se lo topó de nuevo afuera de su casa, a punto de que la atrapara, pero a Ember la cubrió, mientras subía por atrás, justo a tiempo que le entrara a su habitación, poniendo muy nervioso a la perrita, en fin, su padre le contó acerca del problema de Panna, mintiéndole a su hija, pero ella sabía y no le molestaba, mientras tanto, en un lugar como de subterráneo, vemos al incendiario, que tenía a cientos y cientos de bomberos atrapados, al día siguiente, Georgia estaba lista para la acción, pidiéndole a su papá que se llevara a Ember, para que sí, estuviera con ella, claramente la perrita no quería ir, el punto es que llegó antes de que llegara el capitán, donde Ember estaba muy enojada con ella, el caso es que analizaban la canica, que en su interior tenía una mezcla de sulfuro, carbón y nitrato de potasio, con rastros de nitroglicerina y absorbentes, básicamente era pólvora y dinamita, luego se pusieron a ver la evidencia que tenían, y que solo quedaba un teatro en Broadway, el cual estaría vigilado por toda la policía, debían estar preparados para cualquier cosa, así que el capitán llevó a Joe al simulador de fuego, para que así lo entrenara para ser un buen bombero, que en una de esas, le habló de su hija, que ella quería ser bombero, pero él no la dejaba, ya que quería protegerla, que era frágil, delicada y sensible, esto enfureció a Joe, por lo que le iba a demostrar lo contrario, dicho esto, fueron al último teatro, pero fue una falsa alarma, ya que la señorita de Vine, estaba ensayando, con mucho humo, donde Nolan le preguntó, si de casualidad ella era el incendiario, algo que obviamente negó, que en su ensayo, tuvo un accidente y se cayó, culpando a la pobre de su asistente, que le contó a Joe, que llevaba años en Broadway, pero que jamás había triunfado, sintiéndose una perdedora, Joe trató de animarla, por lo que Pauline le contestó, que decía eso porque él era un hombre, entonces Joe le dijo su secreto, que ella sí siguió sus sueños, que solo traía un disfraz, que si ella pudo, ella también, inspirándola, cuando de la nada, llegó el alcalde, entonces Joe lo siguió, directo a un camerino, donde vio al hombre tocar el piano, tal como escuchó al incendiario, que cuando Nolan llegó, le dijo apanicadamente, que debían irse de ahí, entonces ya en la estación, utilizaron aquella melodía con la canica, y justo activaba el contenido de ella, sacando luz, que cuando explotó, dejó atónitos a Ember, a Nolan y a Chita, ya que se le quedaron viendo, hipnotizándolos, entonces Rick lo sacó, mientras Joe apagaba el fuego de la estación, con esto, ya sabían cómo acabar con el incendiario, avisándole al capitán de la policía, y así, se dirigieron a Broadway, entraron al escenario, colocando varias mangueras de agua, para que en el momento que sonara la alarma, mojaran al incendiario, luego Joe se encontró con Pauline, quien al entrar al teatro, sonó la alarma, y el lugar se incendió, que cuando entraron, Joe se la encontró, pero por desgracia, los suelos se quebraron, y Pauline cayó, desafortunadamente, Joe no pudo salvarla, se sentía tan culpable, que el capitán le contó, que a él una vez le sucedió, y dos jóvenes murieron, sintiéndose muy mal por ello, pero tenía una hija que cuidar, no podía quedarse atorado por algo así, que tenía que superarlo, ya que cosas malas siempre pasaban, y de la nada, el alcalde apareció, agradeciéndole a Nolan por todo el show, pero que ahora, la policía estaba a cargo, y como fue reelecto como alcalde, ya no los necesitaba, dicho esto, se les hizo muy sospechoso, por lo que fueron tras él, que cuando trataron de entrar a su camerino, Nolan terminó estrellándose con la aliciada actriz, llevándolos a un pasadizo secreto al fondo del teatro, que al bajar, se atascaron en las vías de un tren, encontrando un sombrero de bombero, por lo que fueron a investigar, donde Ember, los llevó directo a una compuerta, que al abrirla, llegaron a la guarida del incendiario, que tenía una enorme cámara de distribución de aire, que al entrar en ella, encontraron mucha evidencia, donde el villano, tenía muchas cartas de rechazo, de diferentes shows en Broadway, que tenía un doctorado en química, y que su último y gran show, sería en la torre Chrysler, y al mirar abajo, encontraron a todos los bomberos hipnotizados, poniéndolos muy felices, que cuando Nolan le dijo a Joe, que estaba orgulloso de él, George ya no pudo aguantarse la emoción, y le dijo que era su hija, quitándose de su disfraz, al ver esto, el hombre se puso firme, diciéndole que aunque fuera fuerte y la mejor, jamás sería un bombero, que él jamás lo aceptaría, que era un trabajo muy peligroso, pero ella le insistía, que quería ser como él, entonces ahí fue, donde Nolan le contó la verdad, él no era su padre, en la historia que le contó de los dos jóvenes, que no pudo salvar de aquel accidente, lograron sacar a una bebé de tres meses, a su hija, por lo que Nolan les juró protegerla, y que si ella se convertía en un bombero, él no podía cumplir su promesa, que por eso era tan sobreprotector, y de la nada, una canica apareció, que cuando la música sonó, explotó, donde el incendiario hipnotizó a Nolan, por lo que Ember lo atacó, que cuando se acercó, se quitó el casco, dejando ver que era Pauline, pero muy diferente, resulta que estaba actuando, diciéndole a Georgia, que tenían muchas cosas en común, los mismos enemigos, que la sociedad no las aceptaba, que querían ser diferentes, pero no las dejaban brillar, tal como su padre, que debían hacer algo, por lo que quemaría toda la ciudad, y comenzar desde cero, entonces Georgia le contestó, que tal vez jamás llegue a ser un bombero, pero que siempre llevaría el fuego en su corazón, y que nadie podría cambiar eso, ni su padre, al decir esto, la loca encendió la máquina, haciendo que su padre se desmayara, tratando de salvarlo, agradeciéndole por hacerlo, disculpándose con ella por haberla detenido todo este tiempo, a lo que Georgia contestó, que cosas malas pasaban, y que debían superarlas, dicho esto, la abrazó, diciéndole que el día que la tuvo, su vida comenzó, y así, le dio permiso de salvar la ciudad, fue por su equipo, atónitos de ver a Joe como mujer, el caso es que Pauline comenzó su show, lanzando bolas de fuego a la policía, hipnotizándolos, que cuando la encontraron, subió a un edificio, a lo más alto de la torre Chrysler, que estaba en construcción, donde Pauline llenó los ductos de sus canicas explosivas, que con la presión, salieron volando por todas las ventanas, volando como gotas de agua, que cuando Georgia logró subir, Pauline comenzó su melodía, encendiendo los explosivos, por lo que Georgia buscó el conector de su instrumento, haciendo varios movimientos peligrosos, donde logró desconectarlo, enfureciendo a la loca, que lanzó a Georgia al precipicio, donde ambas terminaron colgadas de la estructura, que cuando Pauline le dijo que ambas tenían un corazón de fuego, Georgia le contestó, que la diferencia era que ella lo usaba para lastimar a los demás, y así, Cheetah voló un taxi al edificio, salvándolas, después de esto, Nolan recordó a Georgia cuando era una niña, ya que al fin cumplió su sueño, volviéndose una gran mujer, dándole un regalo, las cosas que rescataron de sus padres, pero a la joven eso no le importó, ya que su verdadero padre se llamaba Sean Nolan, y quería ser justo como él, dicho esto, la integraron al departamento de bomberos de Nueva York, dándole una medalla por proteger la mejor ciudad de la tierra, y todo gracias a una joven mujer con un corazón de fuego, ok, ok, vamos a la opinión, claro si les interesa, tenemos que aceptar que esta es una gran película, que buena animación, que buen guión, y sobre todo, que linda historia, y de cierta forma muy realista, sabían que en 1982, el departamento de bomberos de Nueva York comenzó a contratar mujeres, y que esta película es dedicada a todas ellas, y claro, a todos los bomberos en general, que arriesgan su vida por los demás, que buena onda, me gustó mucho la verdad, y es cierto, hoy en día todavía hay esos prejuicios de contratar mujeres en trabajos que son más masculinos, pero poco a poco vamos entrando a lugares que nunca imaginamos, como los deportes, la ciencia, las artes, la política, la física, en todos aspectos, y digo, no me considero feminista, pero siempre es lindo escuchar a una mujer sobresalir entre miles de hombres, eso habla del proceso, en fin, yo creo que los bomberos son muy importantes, y más en estas épocas, con tanto cambio climático, las temperaturas suben, hay más incendios, más desastre, y hay muy pocos hombres y mujeres que son parte del cuerpo de bomberos, y aún así, dan su vida por la gente, por ejemplo, en mi pueblo, el departamento de bomberos, tristemente es un asco, lo siento por la palabra, pero por acá, el gobierno no ayuda, y se roba lo que tienen, dejando al departamento sin apoyo, y los puedes ver pidiendo dinero entre el tráfico, eso no está bien, el punto que espero que les haya gustado esta película, realmente recomiendo que la vean completa, ya que es de esas películas que repites en el cine, porque no es acá tipo Endgame, pero tampoco es Palomera, yo le doy un 9, creo que la pueden encontrar en cines, creo, bueno, gracias por llegar hasta aquí, no se olviden de suscribirse, seguirme en mi perfil personal de Instagram y el canal secundario, para saber más curiosidades de esta joven narradora, sin más que decir, les mando un saludo, y como siempre, sigan siguiendo pelis. Gracias.